En entrevista, Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura, abordó el tema concerniente a la asignación presupuestal para el año 2018, en el cual, si bien no se prevé un panorama muy alentador, se espera poder darle estructura a los principales proyectos que en este organismo se tiene planeado proyectar para el año entrante. Hubo una primera información en cuanto al presupuesto de egresos de la Federación. En primera instancia, bueno, se ve que no es favorable para el sector cultura, sin embargo, yo los números que están ya publicados, yo estuve revisando, no siento que sea marcadamente grave, porque en cantidades prácticamente la misma el año pasado, sí es cierto que nos dicen que solamente son 15 millones para los institutos de cultura, el año pasado el primer anuncio es que no había ni un solo peso, sin embargo, bueno, ya cuando fue pasando por las diferentes instancias y cuando llega a la Cámara de Senadores, hay algunas modificaciones. Nosotros creemos que si bien se han definido prioridades como la restauración de patrimonio edificado, ahora los que fueron dañados por los sismos, pues sí, es una buena cantidad se va a destinar a eso, pero lo que se va a orientar hacia el apoyo de proyectos culturales en los estados, bueno, sentimos que hay posibilidades de defender las iniciativas que se tengan desde los diferentes estados, nosotros estamos también tratando de, pues no priorizar, pero sí enfatizar cuáles son las necesidades donde se ha identificado algún problema, alguna necesidad, ya sea de preservación de patrimonio o de impulso a la creatividad, que es donde siempre están estos programas de becas, de estímulos, vi que están considerados también en este presupuesto 2018, sin embargo, pues todavía faltan algunas fases para poder tener la versión definitiva. El funcionario recordó que una de las áreas en las cuales se ha dado históricamente mayor importancia es la relacionada con los festivales que a lo largo del año se realizan. En global fueron aproximadamente 32 millones en todo lo que fue 2017 de recursos que vino de la federación, en el caso del estado fueron 89 millones, estos distribuidos en los diferentes proyectos, no solamente festivales, sino programas editoriales, programas de apoyo de estímulos, este programa de desarrollo cultural municipal que fue prioritario en este año y que creemos que se mantendrá así porque ha permitido que la actividad cultural esté presente en los diferentes municipios, los festivales y la actividad de animación y difusión, pues también ha sido posible llevarla prácticamente a todas las regiones del estado. Con imágenes de Juan Carlos Díez, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.